CAPÍTULO 4 Que Torch puede controlar y hacer estallar desde su nave Allá, en las lejanas, gélidas e inhóspitas tierras Las bombas andantes atacan a la expedición y... ¡Flash! ¡No puedo seguir! ¡Vamos! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Los están aniquilando! Maine no nos permitirá otro fallo Pero esta vez ganaremos Los terrícolas escaparon de las garras de Maine Cuando visitaron Mongo anteriormente Cogeremos viva a Dale, la ayudante del Dr. Zarco Ten cuidado, el humanoide podría herirla Tienen a Dale ¡No vayas! ¡Los humanoides son peligrosos! Haz estallar las bombas ¿Y matar a la chica? No, la usaremos como acero Bien, ya los hemos atrapado Lynn estará muy orgulloso de nosotros ¡Flash! ¡Flash! ¿Dónde está Dale? ¿Dale? No lo sé Solo vi unos hombres de hierro Y luego una explosión me derribó Los humanoides se fueron en esa dirección Flash está muerto Le mató una explosión El profesor y tú iréis al palacio del implacable Maine Es todo lo que tengo que deciros Piloto, ponte en marcha ¿No destruimos la nave de Zarco primero? No, no hace falta que la destruyamos Ningún piloto la haría volar excepto yo Debemos entregar a nuestros prisioneros cuanto antes Para cobrar la recompensa Ronald ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Dale? Los hombres mecánicos se la acogieron Zarkov y yo intentamos pararlos pero Se habrán llevado a Zarkov también Es la nave de Ming Se llevan a Dale y a Zarkov Les seguiremos en nuestra nave No, no debemos hacerlo ¿Vas a permitir que se lleve a Dale y al profesor Zarkov? Sabes que Ming les matará Sí, ya sé todo eso Quiero a Dale y a Zarkov más que a nadie en este mundo Y no quiero perderlos Pero hay miles de personas a punto de morir por el polvo púrpura Hay que detener a Ming Pero antes llevaremos la polarita a la Tierra Y después nos encargaremos de Ming La muerte púrpura está muy extendida Pero ya han encontrado un antídoto para evitar que haya más víctimas Debemos el antídoto contra la enfermedad al hallazgo del profesor Zarkov Y de mi hijo Flash en el planeta Mongo Si hay más noticias se las haremos llegar a ustedes inmediatamente La calma volverá a reinar nuevamente en este planeta No hay que alentar esperanzas hasta que podamos ofrecer alguna prueba No tiene usted fundamentos para apoyar eso Porque todas esas muertes han acaecido por causas naturales ¿Por qué se resiste a creer las noticias que hemos recibido? Sabemos que la última noticia que recibimos de Flash Era que habían encontrado un antídoto infalible Y con el profesor Zarkov y Flash investigando No tengo que... ¿Sí? Flash está hablando por radio De ese prisión Hola papá Sí, encontramos el yacimiento de Polarita en el reino de Frigia Está al norte de Mongo La Polarita tiene la capacidad de neutralizar el polvo letal Por lo que no seguirá cobrándose más vidas humanas Tenemos la suficiente Polarita para destruir todo el polvo letal que Minga Esparza Oiga, ¿no quería usted una prueba que lo demostrase todo? Pues ahí la tiene, el antídoto, la salvación del mundo Voy a esparcir Polarita por la cima de la montaña de Kimli Atraerá todo el polvo letal hacia ese punto para destruirlo Prepara todo, estamos llegando ¡Gracias! 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 Has logrado algo espléndido, hijo El mundo os dará tanto a ti como al profesor Zarkov La bienvenida más grande de la historia No, papá, no regresaré Zarkov no está conmigo Dale y él fueron hechos prisioneros por Ming No sé qué habrá pasado Dale, mi pobre hija Está a merced de Ming Ya han lanzado la Polarita Bien, ahora iremos en busca de Ming Que se acerquen los prisioneros Bienvenidos a Mongo, Dr. Zarkov y la Bella Day Es una pena que el amigo Flash Gordon no esté con nosotros Tengo entendido que tuvo un desgraciado accidente Ya que está aquí, doctor Tiene que darme la fórmula del producto Que le permitió soportar la baja temperatura de Frigia Jamás se lo diré, Vin Aunque me torture, no logrará que revele el secreto Tengo una manera mucho más fácil de saberla Capitán Torch Señor Ve a Frigia y trae la nave del Dr. Zarkov El producto que utilizó para combatir el frío está a bordo A la orden, señor Tiene tiempo, doctor Para decidir si está dispuesto a ayudarme en la conquista del universo O a sufrir una divertida muerte si se opone a mis deseos Ya le he dicho que... No se precipite, piénselo Dale, tú eres adorable Estás más guapa que nunca Se te ha privado de tu amor Pero no te preocupes Porque yo me encargaré de ocupar su lugar Lleváosla Haced que descanse tal y como se merece la futura esposa de un emperador Volamos sobre las montañas Podríamos morir congelados a causa de la baja temperatura de Frigia Mira, ahí está la nave que buscamos Alguien ha sobrevivido Hay que derribar esa nave Se aproxima una nave Voy a atacar No, necesitamos que nos lleve hasta mí Tenemos que hacer algo Activa el aspersor de humo para que no nos vean No nos conviene salir ahora Mira, se han estrellado No puedo soportar este frío Me voy a congelar Aguanta, tenemos que llegar hasta la nave Vamos, sígueme Nos esconderemos ahí Al parecer no se ha ganado No os mováis Flash Gordon Está vivo Vamos, desármales Átalos ¿Qué quieres que hagamos? Que nos llevéis al palacio de Ming Una vez que estemos allí Nos haremos pasar por vosotros Una nave se aproxima para aterrizar, señor Bienvenido, Capitán Tort ¡Socorro, guardias! ¡Socorro, guardias! No dispares Si lo haces, saltará la alarma ¡Socorro, guardias! ¡Socorro, guardias! ¿Qué va a hacer con el doctor Zarkov? Por haberse negado a aceptar los términos de mi oferta Va a sufrir las consecuencias Mira Todavía tiene unos minutos para reconsiderar su decisión, doctor Zarkov A las once en punto las manecillas del reloj Accionarán el mando automático de mi rayo destructor Ya he tomado mi decisión, Ming Y no me echaré atrás Si el doctor va a morir asesinado Yo también moriré con él He estado esperando este momento durante mucho tiempo ¿Oyes eso? ¡Guardias! ¡Guardias! El emperador va a sacrificar al terrícola con el rayo destructor Lo veremos desde la ventana que da el patio No, 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 no Tu hora casi ha llegado, Zarkov. Cambiar de opinión es lo único que puede salvarte. ¡Flaz! ¡Quietos! ¡No disparéis! ¡Sálvate tú, Flux! Si te quedas aquí, también morirás. ¡He venido a liberarte! ¡Ha elegido morir y morirá! ¡No! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Maldito! 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 ¡No! ¡Ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡No! He, he, he.